Hola cara de bola Se preguntarán seguramente por qué sigue el letrero de mi cumpleaños que usé en mi anterior video puesto en la pared Sigue puesto ahí porque me da pereza quitarlo seguramente a mi familia también Entonces va a seguir ahí por mucho tiempo hasta que a alguien se le quite la pereza de quitarlo Como les gustó tanto el video en el que pintaba un pantalón que de hecho lo tengo puesto en este momento Decidí que ahora voy a pintar mis tenis Acá los tengo, son unos tenis que siento que tienen mucha gente porque pues me parece que son unos tenis muy chimpitas y que de verdad van con todo Y son viejos, es este par de tenis que los tengo hace más o menos dos años para llevar dos años con ellos y me los pongo seguido, no están tan gastados Si escuchan a Nala llorando es que está en sus días de niña o no sé cómo sea eso pero pues está como en celo se dice acá Entonces si la escuchan llorando no es porque la estén maltratando o algo así, simplemente está en esos días He estado estos días revisando Pinterest buscando como lo que le voy a hacer a mis tenis se llama en inglés como custom Se llama custom Air Force One Básicamente tú pintas los tenis a tu estilo o como quieras pintarlo Lastimosamente mi creatividad no va para tanto por lo que tuve que buscar por Pinterest para tener una guía Probablemente los podría pintar como menaciera ¿me entienden? Como surgiera en el momento pero siento que si hago eso la voy a cagar y me van a quedar mal Así que tengo varias ideas de diseños que les voy a mostrar, o sea voy a agregar un poquito de cada idea Espero que me salga bien porque es que al principio, miren les voy a decir la verdad soy un imbécil de mierda Cuando planeé este video lo planeé porque vi en internet unos tenis o alguien pintando unos tenis de Billie Eilish Y ustedes saben que a mí me gusta mucho Billie Eilish y entonces dije voy a pintar mis tenis de Billie Eilish La verdad era muy difícil pintarlos así y yo creí que sí lo iba a poder hacer pero después lo analicé y dije Mi cabeza no va para tanto Así que les voy a hacer un sencillo y mucho más fácil diseño Estas son algunas de las ideas que tenía para pintar estos tenis O sea ninguna me mató por completo, no hay una sola idea que yo diga voy a hacer esa Así que voy a agregar un poquito de cada una de las ideas en los tenis Porque lo quiero hacer bien, o sea siempre que hago estos videos quiero que me salga bien Miren, ¿saben qué? Voy a tener fe en mí y en mis... Habilidades Mucha gente lo que hace es que los pintan recién comprados, yo no haría eso O bueno no sé la verdad, no sé, estos ya tienen como les digo dos años, no están tan mal Y un pedazo de mierda ahí Ok, entonces aquí tengo las pinturas y lo primero que voy a hacer, o sea el paso por el que voy a empezar Es pintar este chulo, el icónico chulito lo voy a pintar de azul Pero voy a hacer como que está chorreado, no sé cómo decirlo Así que empecemos Creo que esta es la idea más sencilla, o sea voy a empezar por lo... no se ve un culo Voy a empezar por la idea más sencilla, así que voy a agarrar este pincelito ¿Saben qué? No traje agua, esperen ¿Con qué azul? O sea esto es como azul aguamarina y esto es azul azul, no sé con qué azul Voy a mezclar este con blanco para hacer un azul más clarito Me está gustando mucho hacer este tipo de videos, a pesar de que es como complicado Y uno se pone presión de que tiene que quedar bien Me parece que es como... Creo que debería quitarme este saco porque siento que lo voy a ensuciar Seguramente muchos de ustedes tomen inspiración de mí y de este video para hacerle algo así de sustento Creo que ahí ya se ve un azul clarito, chévere, chimbita, bonito, sencillito Siento que tú vas a hacer el elegido chiquito Creo que esto no va a funcionar Yo estoy pintando con pintura para tela, pero no sé, se ve muy transparentoso Siento que tendría que pasarle un millón de capas, lo cual no quiero hacer Si vean, se ve como transparentoso, o sea, no agarra bien el color Voy a investigar con qué pintura se pintan unos tenis Tinte textil ¿Qué hago? Improvisa Oigan, perdón, es la toma que están viendo O sea, el ángulo que están viendo es la suela de mis zapatos Lo cual es lo menos agradable del zapato Porque es un zapato que tiene dos años ¿Saben qué? No me voy a poner presión Solo voy a dejar que fluya Que como que ustedes saben que igual estoy haciendo un esfuerzo Porque estoy trabajando con los materiales que hay en mi casa Está pintado de azul el chulo de un lado y el chulo del otro Pero se ve muy tenue, un azul muy suave También le voy a pintar el La palabra Miren, este pincel es demasiado delgadito Ahí saben que como que vienen esos tenis, parce, igual Estoy seguro que van a quedar mejor de lo que estaban Estoy tan seguro de eso Bueno, saben que, ignoren lo de que en esta parte estaba ahí hiriéndose mejor O bueno, siento que fue solo como en Se dan cuenta que no puedo hablar y hacer algo a la vez Perdón, solo soy humano Listo, esta camiseta es muy vieja Y literal está rota en la parte de atrás Así que la puedo pintar si quiero Miren, ¿por qué se me resbaló el puto pincel de esa manera? No está funcionando Dejemos el pasado atrás La primera vez siempre es una cagada Para mí No se ve tan mal, o sea Soy un imbécil de mierda Miren como quedaron los tenis con pintura para tela Que es la que yo tenía Bueno, Marlon me presto estas pinturas que son acrílicas Con pintura acrílica queda mucho mejor O sea, es que esta mierda se ve... Bueno, no se ve tan mal Así que voy a intentarlo con esta pintura A ver si le agarra Y si sí le agarra Bueno, la verdad no sé si le quité la pintura a estas Pero si sí agarra Entonces lo empiezo a hacer con esto Y estas se van a la mierda Siempre la tengo que cagar Y como les he dicho en varios de mis videos Las cosas por lo general me toca hacerlas dos veces Para que me salga bien Así que voy a pintarlo y les muestro Y se sienten tan caras esas pinturas Cuanto le valieron Ahora les voy a mostrar la comparación de dos mundos distintos El que te gusta Y yo Ahora lo que voy a hacer es que le voy a hacer como los chorritos Como si se estuviera chorreando la pintura O sea, esta pintura es para eso, ¿me entienden? Dios, dame poderes para No mentiras, no me des poderes Pero dame sabiduría para pintar estos tenis Porque quiero hacerlo bien Quiero que mis seguidores se sientan orgullosos de mí Quiero que sientan que puedo hacer algo bien en mi vida Pero pues me quedo bien pintado y chulo O sea, casi la caco hija de tu pinche madre La diferencia sí es muy grande, miren Así es como se ve O sea, bueno, ahí se está secando la pintura Pero esta pintura tiene un material diferente Voy a esperar a que se sequen un poquito Para empezarles a hacer los chorritos ¿Por qué están tan sucios? Bueno, ya pasó un ratico Y les voy a mostrar lo que acabo de hacer Pero es que nada no me deja hablar Uy, Dios mío, se ve re bien O sea, no me parece que esté mal Bueno, siento que ahí me quedó chimbita, ¿no? Como el efecto ese de chorreado Me parece que me quedó re bien A veces no sale tan bien como esperamos Pero hay otras veces que sí queda una re contra chimba De pronto todavía puedo salvar este No sé, quizás ahorita lo intente Voy a terminar el efecto de chorreado en ambos tenis Y ya les muestro Eso es lo mejor que pude lograr, ¿ok? No me juzguen, miren Este es el chorreado de este tenis Y este es el chorreado del otro Creo que quedó bien Para hacer yo, o sea, piénsenlo Mírenlo, mírenlo Está chimba, ¿no? Así que lo que voy a hacer ahora Es esperar a que esto se seque Para poder empezar a rayar con marcador El resto de los tenis Tomando inspiración en otra de las fotos Que les mostré al principio Let's go Creo que lo que estoy haciendo con estos tenis Es arreglándolos Porque ya estaban muy viejos Están muy doblados Están muy desgastados So, los voy a pintar Pero lo que yo voy a hacer Van a ser arañitas Y las arañas las voy a dibujar con un marcador Un bolito Bueno, pero pinta más mi culo Siento que va a tocar con pintura Ya la cagué Ya déjeme de grabar Ahora lo voy a intentar con pintura acrílica Que tengo aquí al lado Me pone nervioso ¿Qué tal la zapática? La primera siento que está un poquito hinchada O sea, la primera Que araña tan horrible Parece una mancha Bueno, esta también la voy a borrar Espera, espera, espera Que quedó Al menos que quedé grabado Así en la caga Y eso sí borra bien ¿Será que lo intentó con otro pincel? Quiero saber la diferencia De abajo de la marca de agua De sus horrores en la vida Ay, no, nada Ahorita no Acá hay una araña Esto siento que no me quedó tan chévere Pero igual en el momento En que se vean varias Y ya tenga todo lo que le voy a hacer Al tenis Se va a ver más chévere Y acá hay como media araña Porque ya se acaba esta parte Del tenis ¿Qué? ¿Qué vayó? ¿Qué? ¿Muevo? ¿Qué es esta puta mierda? Ya terminé de hacer las arañas Les voy a mostrar Cómo se ven los tenis Ya hice las arañas Ahora lo que voy a hacer Es que voy a tratar De bordear Bueno, el chulo azul Con el marcador Y si no funciona Con el marcador Siento que no lo voy a hacer Porque con la pintura Sería muy demorador Quiero hablar de mis gustos musicales En esta cuarentena Porque me di cuenta Que últimamente Mi playlist está muy amplia Y muy crossover Resulta que desde que vi La película de Selena Descargué sus canciones De Selena Quintanilla Hace poco también Descargué canciones Del álbum de Bad Bunny Del álbum de The Weeknd Y por eso cuando me dicen ¿Qué tipo de música te gusta? Es como Pues I don't know, bro Bueno, está chulo Es más emocionante Bordear el chulo Que está chocado Entonces Miren cómo se ve este chulo Dame un instante, guacho Tengo que la cague con eso Siento que no se ve tan mal ¿Se ve mal, Mario? No No sé Yo soy tan duro conmigo mismo ¿Por qué soy así conmigo? Siempre que hago algo Siento que lo de los demás Es mejor Rapunzel Deja caer tu cabello O sea, la concentración Que requiere este procedimiento Es tanta Y más en este momento Que si hablo La cago Igual estaban revivos Soy un error No sé por qué hice una puta doble U ahí Pero me dieron ganas De hacer una doble U Y sentí Que se vería bien una doble U Sinceramente En este punto estoy dudando Si hacerle más cosas A estos tenis Porque siento que se verían Ya muy cargados O sea, lo que tenía Planeado hacerles Era como escribirles No sé Palabras que yo digo Cosas que se relacionen conmigo Con mi canal Con lo que hago ¿Qué debería hacer? Ok, pasaron como 30 segundos Y tomé la decisión De que si voy a rayar Con palabras que digo normalmente O bueno Con cosas que se relacionen conmigo Como ustedes Como... Bueno, se ve raro Pero en esta esquinita Le puse Z y Z Por ustedes y por mí Voy a poner palabras Como que no tengan sentido Me está gustando Me está gustando Voy a tenerme fe Voy a dejar que fluya Simplemente voy a transmitir Buena energía a este video Y que quede en chimal usted Una carita feliz Estoy a punto de hacer algo Que probablemente haga Que los tenis se vean Mejor o peor Pero voy a confiar en mis instintos Ya la cagué Puedo dejar Miren Miren, acá me alcanzó El espacio exactamente Para escribir O la cara Y puedo escribir De bola En el otro lado O en el otro tenis No lo puedo creer Si se ven chimbados ¿Ustedes comprarían Estos tenis en Ebay? A ver Voy a poner algo Que voy a poner Sal Miren, acá tengo la sal Le voy a escribir sal En alguna parte Se ve un poquito Sin sentido O sea No lo sé Probablemente Ustedes deben estar pensando En este momento Que soy muy estúpido Y que estoy escribiendo cosas Sin sentido Y que estoy dañando Mis tenis Y sí Pero Todo es por entretenerlos A ustedes Y además siento que No está quedando tan mal Solo disfruten Siento que ya no les debo hacer Nada más a los tenis Creo que si lo hago Me los cago Miren Pero miren esta mierda Acá iba a escribir Bro Y miren esta puta H parece una al revés Bueno no sé Un poquito abstracto ¿No? Ahí están chingas Miren Analicen cada detalle De cada zapato Parece que era bruja Es la una de la mañana Es la puta una de la mañana Y sigo terminando Este video para ustedes Bueno igual ¿Saben que me voy a ir a dormir? Si se me ocurre Hacerle algo a estos tenis Lo hago mañana Y mañana también Me los pruebo A los del día Y ya los muestro Nos vemos en unas horas Para ustedes unos segundos Para mí unas horas Olu Bueno ya es el siguiente día Obviamente ya me bañé Solo que me puse la camisa Ayer Siento que esta camisa Ya va a quedar bautizada Como la camisa para pintar O no sé La camisa que puedo destrozar Si es necesario Tomé la decisión De que no le voy a hacer Absolutamente nada más A los tenis Así que lo que voy a hacer En este momento Simplemente va a ser Repasar lo que hice Con marcador Y mostrarles El resultado final Siento que probablemente A muchos de ustedes No les guste El resultado final Pero No me importa Yo sé el esfuerzo Y el empeño Que le puse a esto Vale la pena El esfuerzo Que uno le invierte A las cosas Desde que tú mismo sepas Qué tanto esfuerzo Invertiste en ello Y qué tanto te costó Hacer cierta cosa Así para los demasiadas Algo muy simple Creo que terminé Siento que hay gente Que los compraría Quizás si tuviera Un material más duradero Más eficiente Pero saben que Estoy en cuarentena Estoy en mi casa Y por qué no se verían bien Así que me los voy a probar Y les voy a mostrar Are you ready for it? Está tan doblado Miren cómo se ve Todo apachurrado Pero bueno Siento que es un diseño Que está entre sencillo Y recargado Entonces eso le da como Un toque No sé Se ve chévere O sea no se ve Ni muy muy Ni tan tan Ahora que hice esas tomas Siento que de verdad Están chéveres O sea A veces Soy duro conmigo mismo Me las voy a poner ¿Les gustó? Ese fue el resultado De los tenis Para unos quizás Muy sencillo Para otros quizás Muy exagerado Para unos Normal Seguramente No sé Todos opiniones Si está bien Si no les gustó Y está bien Si sí les gustó A mí me gustó No me mató Siento que puede ser lo mejor Pero me gustó mucho ¿Qué opinas tú De los tenis? Déjalo en los comentarios Pueden creer Que todavía no me aprendo Ese pinche paso De TikTok De walk in a house Síganme en todas Mis redes sociales Aprovecho para decirles Que me sigan en Instagram Que ya vamos a llegar A 500 mil seguidores Aquí ya vamos a llegar A un millón Así que si quieren Suscríbanse Para ser parte De esa meta Y sí Ya casi somos 500 mil En Instagram Si están viendo esto Y no me sigan en Instagram Vayan a seguirme Porque faltan 5 mil personas Aproximadamente Para ser 500 mil Aún así Síganme en todas Mis redes sociales Ya saben que en todas Me encuentran con el usuario Que les mostré ahorita Y que está apareciendo Aquí arriba Que es Samir Villamil Con doble R Síganme en todas Las redes sociales Porque soy una chimba Y eso ha sido todo Por este video Yo los estaré viendo En el próximo Y paz 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 Mucha Mucha, mucha paz Y Chao Paz 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 Gracias por ver el video.